Este video es power by ranger El ventilador en color rojo El cual ayuda a disipar el calor Del amplificador De igual manera la iluminación original Del GALAXY 98 Es en color azul Esta fue reemplazada Y ahora es en color rojo La iluminación del número del frecuencímetro Y de igual manera la del medidor Las perillas con punta de brillante Color rojo Frente personalizado Con el logo de JHT Las letras del radio Con combinación negro y rojo Y de igual manera detrás de cada una De las perillas tenemos iluminación roja En un momento más Vamos a observarlas Con la iluminación apagada Aquí ya apagamos las luces Y podemos observar la iluminación Detrás de cada una de las perillas En color rojo Un color bastante Bastante llamativo La iluminación roja Y detrás de cada una de las perillas De igual manera Iluminación roja Bien, ahora vamos a continuar con los laterales Vamos a encender la iluminación Bien, aquí podemos observar los laterales En color rojo completamente Las tapas y el enfriador en el mismo tono Aquí las podemos apreciar Perfectamente Los laterales con sus tornillos para sujetarlo a la base Con punta de brillante color rojo Para que hagan juego con las que tenemos en la parte frontal del radio Pon la vista desde arriba Para que puedan observar Y este es el Galaxy 98 BHP Para nuestros amigos de J-HT Y si tú quieres un radio Galaxy 98 como este No dudes en ponerte en contacto con nosotros Y podemos fabricártelo de la manera en la que tú la imagines Cualquier combinación de color De iluminación Accesorios extra Podemos instalarle a este Galaxy 98 Yo soy el Junior de MrXCVShop Hasta la próxima